La mañana, por la Mega Por más que está en éxitos Sigue viniendo para acá temprano Para la emisora Claro que le gusta el ambiente Aquí la muchachera Ya no vas a cambiar este ambientazo Esta cabina con olor a pata A patafú Por los estudios de éxitos Jamás en la vida Nunca en la vida Acabo de hacer un pase rasante Por acá por el estudio Se asomó, saludó y se fue Exactamente, y él está llegando ahorita Con un look un poco más casual Más urbano Si se quiere, porque obviamente Se ve que de aquí él continúa Me recuerda, ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda un comercial que hacía Orlando Urdaneta hace muchísimo tiempo Para estas tiendas que tienen O al menos tenían Nombre como de vaquero Brovac no No, no ¿Qué viste tú? Brovac Mountain no A mí me mata, la verdad que sí Es la velocidad, la rapidez No, no, bueno, y además lo que tú no esperas No, uno dice vaquero instantáneamente dice Brovac Lo que pasa es que hizo mucho daño esa película Oye, verdaderamente Hizo mucho daño El símbolo de la masculinidad Que era un vaquero Porque no hicieron karate Brovac Yo sé que te hizo mucho daño Yo tenía una imagen de John Wayne El gran vaquero O el mecánico Brovac Claro, exacto Yo sé que te hizo mucho daño Que un vaquero Pasaste como una semana sin poderte sentar Bueno, entonces qué pasa Me quité el asiento a la bicicleta Sí Y saludo a ella Entró y se fue Él iba a noche Le preguntaron ¿Quién a alguien? ¿Quién a grabar algo? Sí, ni siquiera nos anunció un poco De qué va a tener en su programa hoy con Polo No ¿No? Con Polo Troconis Claro, lo que pasa es que yo también digo ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el programa y tal? Para uno Usted recuerda, miren Para la época en que Polo Trabajaba acá en la mega Polo tenía un programa que se llamaba La Polo Music La Polo Music Y él siempre la anunciaba como La Popolo Music Exacto La Popolo Music Estas fueron las siglas originales del PPT Pertenecían a la Popolo Music Desde Polo Troconis La Popolo Music PPT No lo sabía La Popolo Music Todos los días se aprende algo Se aprende algo, por supuesto Pero no es el caso ¿Qué ocurre con Locher? Tantos años trabajando en radio Un programa más A lo mejor ya no representa la emoción para uno ¿Cómo te fue el programa o bien? No, creo Un apasionado de la radio Sí, sí, claro Pero así ¿Cómo te fue el programa? Bueno, bien El Iván es un apasionado de la radio No, por supuesto Pero es decir Ya toma Pienso yo que un programa nuevo Ya con cierta calma Con cierta ecuanimidad Quizás sea No tengo otro adjetivo No, que dices palabras Que no dominamos en este programa Oye, ni tampoco Sé que soy Ecuanimidad 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 En realidad es el nombre de un remedio Son palabras difíciles Ecuanimidad 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 Sácame una duda, chicos Tú que veré Todos lo sabes Me refiero a Miguel En la Jubileo ¿Qué Es el jubileo? O sea, ¿por qué es jubileo? Porque es un jubilo Como un meneo Ah, no No es jubileo Porque me obligas a hacerlo Guillermo ¿Te refieres a lo de la reina? Sí, sí Obviamente Yo creo que son las bodas de diamantes ¿Por qué lo llaman jubileo? El jubileo o año santo es en la iglesia católica romana una celebración ordinaria que se celebra cada 25 años y que tiene por objeto de obtener la indulgencia y ahora sigo. Cada 25 años Sí, pero lo de ella son 60 años No, pero espera un momento, ya vaya, además que el año pasado también se pegaron una rumba descomunal Claro, el jubileo pasaron benísimo O viste cómo pasan las semanas volando Y el del 2002, que fueron los 50 años, ese fue un concierto que de hecho yo lo tengo ¿A qué concierto? Donde participó tu amigo Ricky Exactamente Sí participó Antes de que tuviera el puesto en pagada Y Brian May Y Brian May Estuvo Brian May, estuvo Tony Bennett, estuvo, bueno, ¿cómo se llama? Fantamas del Caribe Exactamente Paul McCartney, estuvo Phil Collins, tocó batería para todo el mundo Claro, pero ahora el jubileo Estoy viendo que el jubileo católico ¿Por qué lo llaman jubileo? Es porque es una celebración de una voz Tiene origen en el jubileo judío del Antiguo Testamento O sea, eso viene de... Una celebración, yo pienso que es un poco también como las bodas de oro, por ejemplo, sacerdotales 60 años, ¿viste que el desfile por el río? Eh, sí, mil, mil barcos No, 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 vi las fotos así, pero no le hice demasiado caso Creo que hasta el Caribbean Queen estaba ahí No puede ser Sí, no, bueno, no sé El caso que, por ejemplo, ahí en el caso de las bodas de matrimonio Hay una cantidad de celebraciones que si la boda de papel del primer año, los de no sé qué Pero los 60 años de la boda son el jubileo Diamante No, no sé, no, la verdad Esto es una frase muy cortita que dicen en el Levitico 2510 Levitico Acá tiene acento No, el Levitico porque es chiquito Ah, ok, el Levitico Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes Será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia Ok, interpreta eso para nosotros, Guillermo, por favor Bueno, declararéis el año 50, año santo No, no, no repitas Ok, pero eso es el año santo, cada 50 años, si llegaste al año 50, es un año santo para vos Es algo que hay que festejar De ahí viene lo jubileo Pero es que ya son 60 Bueno, pero empezó los días Jubileo Este, fíjate una cosa Oye, han seguido ustedes de cerca los acontecimientos de la 42ª Asamblea General de la OEA No, de cerca totalmente, la verdad Vino la declaración de Correa Los ha seguido, 42 es el número de la Asamblea General de la OEA Anoche, la sesión, es interesante porque anoche la sesión finalizó con la presentación de Dios a Canales Todos bailaron el tanga tanga Yo dije, oye, esta gente, esta gente se está adaptando a los nuevos tiempos Cristina fue Cristina estaba ahí Bailaron el tanga tanga Ahora, por otro lado, esto, muchos claman por cambios en la OEA Esa es la noticia, es la noticia que hoy día está dominando el panorama internacional Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también Es un órgano de la OEA también Sí, entonces claman por modificaciones y creo que es hora de que cualquier organismo tiene que estar siempre Es que rebosarse, sí, respondiendo a las necesidades del momento ¿Cuál es el termómetro de la región? Donde rigen, pues, las... Que responda a las necesidades Los acuerdos que se tomen Entonces, ¿qué pasa? Están buscando hacer ciertos cambios para la OEA Proponen cambios para la organización de Estados Americanos Entre ellos Digo yo, si lo que quieren es modernizar Ajá La organización Bueno, que a sus siglas le agreguen un hashtag y una carita con lentejo oscuro Hashtag... Eso está muy bien Hashtag OEA carita con lentejo oscuro Sí Esa podría ser una Sí, porque en caso de que no llegue a ningún arreglo estructural importante Hacen eso y la gente queda feliz Tengo otra, tengo otra ¿Cuál? Cambios para la OEA A partir del primero de julio Ok Todos podemos subir fotos a su página en Facebook Eso me gusta Eso me gusta mucho Todos los países integrantes de la OEA Claro, por supuesto Si está en Europa no Podemos subir fotografías Exactamente en la página en Facebook Ey, ey, ey Pero tengo una duda, una duda legítima A ver ¿Vamos a aceptar a Cuba de amigos? Ah, bueno, ah, bueno Ah, bueno, bueno No se trata de querer o no aceptarlo Yo creo que es una cosa que... Es un país... Es un país americano Claro, es americano Y quiere dejar subir su foto Claro, a que suba su foto Lo que podemos dejar es evitar que... Que taggee a nadie Lo importante que lo suban ellos Y no nos hagan subirlo a nosotros No, no, no Los que lo suban... Bueno, exacto Los suban ellos Que lo suban ellos solos Pero no pueden taggear a Estados Unidos, por ejemplo No pueden colocar a ese taggeo Ni otro taggeo más El... Oye, dijiste taggear y me acordé, Jordano No, taggear es... No, no ¿Tú sabes quién taggea? Jordano Jordano se la pasa taggeando Le gusta mucho Facebook Agarra fotografía que tome Claro Fotografía en que taggea Claro, bueno En español sería etiquetar No sé por qué uno busca siempre... Lo llaman el tago No, el tago es un río que pasa por Portugal Está en España Lo que puede ser ofensivo es dar el toque Lo que puede ser ofensivo es dar el toque Más cambios Más cambios Más cambios Más cambios Más cambios Para la OEA Sí Basta de insulsa Las asambleas generales serían moderadas por J-Lo y Marc Anthony The Chosen No The Chosen No sé si es buena idea Jennifer, ¿no te parece buena idea? No ¿Por qué? Cuéntame Porque tiene que ser un moderador Ellos están peleados entre ellos No, no 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 Se llama el elegido El elegido Todo bien Sí, sí Todo le está yendo muy bien Sí, señor Claro que sí ¿Qué parece que sí? Después del divorcio Muy bien Fíjense Otros cambios en la OEA Otro cambio País que no esté de acuerdo Con las propuestas de Venezuela Se las verá con la Vinotinto Sí, sí Entonces vamos a ver qué pasa ahí Bueno Vamos a ver qué pasa ahí País que no esté de acuerdo Con las propuestas de Venezuela Pues que se vaya directamente al campo de juego Y se frente a la Vinotinto Pero bueno Son las 7 y 11 minutos Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana Esta es la mega Escuchas Publicidad Publicidad En de nuevo En de nuevo